El surf es uno de los deportes preferidos por la juventud Según los entendidos por la adrenalina que provoca al practicarlo Correr olas sobre una tabla no es fácil Muy por el contrario requiere una buena preparación Destreza física y una musculatura fuerte En nuestra ciudad, uno de los polos de desarrollo de este deporte en Chile Existen varias escuelas de bodyboard y surfing Para quienes deseen aprender a practicarlo Aquí enseñamos la disciplina de pararse Lo que es el surf, lo que es el bodyboard A aprender la modalidad de correr acostado A aprender a apoyar los brazos A aprender a apoyar el cuerpo A flotar en la tabla A deslizar en la ola A conocer la ola A conocer los fondos Un fondo de roca, un fondo de arena Estas escuelas se encuentran abiertas todo el año Pero la diferencia entre invierno y verano Es que en la temporada fría Las clases son sábado y domingo Mientras en la época de calor Estas son todos los días Bueno, es un negocio bien rentable Ya que es un deporte que ha tenido un alto crecimiento Estamos en una ciudad turística Vienen bastantes jóvenes Motivados por el tema del deporte El surf, como tú puedes ver Nosotros contamos con la escuela Que abre los fines de semana También tenemos dos bloques Que son de día 12, 12 a 2 ¿Cuánto vale hacer un curso? ¿Cuántas clases incluye? Bueno, el curso incluye lo que son todos los equipamientos Tiene un costo de 65 mil pesos Y son un costo de 8 clases No se requieren mayores capacidades físicas Para practicar este deporte Por lo que es posible ver a niños pequeños Y personas de la tercera edad surfeando Sin embargo, la mayoría de los alumnos y deportistas Son personas jóvenes Pero siento que siempre uno puede aprender cosas No enseguida va a saber todo Siempre se va a seguir aprendiendo Además, yo he participado en pocas competencias Pero sé que tengo un nivel ya avanzado Porque me lo han dicho yo ni varias personas Aunque en nuestro país existen las condiciones climáticas Y oceanográficas La contra está en el poco apoyo financiero existente El cual debe buscarse en el área privada Bastante perseverancia Al momento del apoyo Porque acá igual es difícil encontrar apoyo Y gracias a las marcas que hemos tenido Hemos podido superar bastantes etapas Que son una de las más difíciles Que uno debería tener o pasar Aunque Iquique es una ciudad Que se caracteriza por la práctica De deportes acuáticos Los especialistas dijeron Que la otra gran ola Estaba en Arica Pero que definitivamente Estamos muy lejos De lo que se hace en Hawái o Australia ¡Suscríbete al canal!